Vámonos para el monte Vámonos para el monte Para el monte, para Guarachán Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Vámonos para el monte Para el monte, para Guarachán Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Vámonos para el monte Para el monte, para Guarachán Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Este mundo está travieso Y aunque eso no importe a mí No puedo controlarlo Sigo como te estoy feliz Vámonos para el monte Para el monte, para Guarachán Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Vámonos para el monte Para el monte, para Guarachán Vámonos para el monte Que el monte me gusta más Vámonos para el monte Vámonos para el monte Vámonos para el monte